Un niño solo que llora porque todo lo ha perdido El niño lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido El niño solo pensaba en su corazón herido Mi madre lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido No quiero que me consuele, solo yo me quedaré Solo el triste yo he vivido, solo el triste viviré Solo el triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Gente y personas que escuchan ahora El que hizo este canto solo y triste llora Solo el triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Recuerdo mamita cuando me cantabas Duermas en mi niño, duermas en la cama Solo el triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Quiero pedirle al creador, al señor de las alturas Que me cuide a mi mamá Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré 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 Adoración a la Virgen del Rosario y también a mi mamá Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Que yo voy buscando un rayo de luna, como mi vieja, como mi vieja no hay ninguna Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Madrecita de mi vida, madrecita yo te quiero, eres tú mi vida Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Oye, Chorley, ¿y qué es eso que está sonando en la avenida, mi hermano? Pero lo que está sonando es el regreso de la corporación latina Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Oye, madrecita, madrecita de mi alma, te llevo en mi corazón Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Un niño que solo llora, niño que mucho ha sufrido Y hoy le pide al creador, por su madre que se ha ido Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Yo solo he vivido, solo viviré, pero ayer en el cielo yo la encontraré Solo ya viviré, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendecida Solo yo he vivido Y solo viviré